Muy emocionada, la gente nos respondió, no esperábamos tanta gente en la plaza. Muy lindo, muy emotivo. No tengo más que agradecimiento a la gente de Villa del Rosario, después al municipio que colaboró con nosotros, y bueno, mi familia y mis compañías de trabajo que nos cedieron bastantes horas para que pudiéramos hacer todo esto con Silvana. Bueno, Silvana, momentos emotivos, música, suelta de globos, ¿salió todo como estaba planeado? Sí, yo creo que salió mejor de lo que esperábamos, la verdad que yo no esperaba tanta concurrencia de la gente, pero respondió de mil maravillas, o sea, fue todo muy lindo, como dijo Gloria, muy emotivo. Chicas, esto empezó con esta marcha, ¿sigue, continúa, van a continuar trabajando? Sí, 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 vamos a continuar trabajando de mano de la Fundación, abrazos. Ellos tienen talleres que están llevando adelante, y bueno, vamos a seguir en contacto con ellos para intentar traerlos acá también a Villa. Recordemos a las personas que quieran agregarse a ustedes, de repente formar un grupo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nos pueden contactar por las redes sociales, o pedirnos el número de teléfono, tenemos pensado en el futuro armar un grupo, nos contactan por Facebook, lo cual nosotros podemos, tenemos la llegada con la Fundación Abrazos, todo lo que pasa por nosotros, o sea, todo, no es iniciativa nuestra solo, sino que ellos nos animaron a que nos quedáramos en Villa, así que todo es de allá, y nosotros lo trasladamos aquí al público, para que Villa de Rosario también pueda sumarse. Bueno, la presencia de los tres candidatos y en una imagen histórica, ¿no? Fíjense, ahora los tres juntos, y además, llevando el cartel. ¿Qué pensás de todo esto? Muy lindo, o sea, hemos, para cerrar, cerrar el objetivo, creo que ha sido muy lindo, o sea, de que, de que bueno, ni por una menos. Gracias. 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 Gracias.